Carolina, ahí está tu cámara, ese es tu público, a quien votó por ti y a quien no. Gracias por tantos años de felicidad que me han brindado, no solo de apoyo, también de forrazos. Han sido muchos años de aventuras, de varios programas, de prensa mala, prensa buena, pero gracias a los televidentes que me han visto, he cumplido la mayoría de mis sueños, gracias a ustedes, mis hijos, antes de un pan sobre la mesa, mi mamá, porque puedo decir, soy Carolina Jaume, sí, y yo puedo con todo, así sea con la carga más pesada, siempre saldré airosa, porque soy como el ave fénix, ni la cárcel pudo conmigo. Siempre salgo adelante, así que, si me cortaron estas alas, será porque quizás me las merecí, pero afuera, afuera me espera un futuro brillante, nuevamente, porque yo nunca dejaré de luchar por lo que quiero, por mis ideales, y sobre todo por mi carrera, porque he sido una gran profesional. Gracias a Ecuador nuevamente, y gracias a Ecoavisa y este estudio, que, y a todos, por haberme dado estas casi tres semanas, de tener un programa número uno nuevamente, con todos los compañeros. Gracias. Gracias.